Acta número 5-2016, en la aldea Chuchuca Alto del municipio de Patrón, departamento de Chimantelango, reunidos en el lugar donde se encuentra instalado el proyecto Pozo Mecánico, en fecha 29 de febrero del año 2016, siendo las 10 horas con 45 minutos, se encuentran los señores, autoridades del doctor, autoridades, alcaldes auxiliares de la comunidad, el señor alcalde municipal Reyes Batalios, la Honorable Corporación Municipal, elementos de la Policía Nacional Civil, elementos de la Policía Municipal, los abogados Edwin Requec y Carlos Antonio Santisteban Castillo, Mariano Chacón, quien se identifica con el Código Único de Identificación 2175-15444-0407, la señora Alejandra Escalón Coyote de Canú, con Código Único de Identificación número 1995-78-389-0407, el señor Marcos Ajuquie, quien se identifica con el Código Único de Identificación número 1987-20-270-0407, el señor Andrés Chacón Chinico, quien se identifica con el Código Único de Identificación número 1579-90-990-0407, el señor Eligio Chacón Muchtay, quien se identifica con el Código Único de Identificación 1697-29-168-0407, el señor Pablo Chacón Upún, quien se identifica con el Código Único de Identificación número 1618-64-031-0407, el señor Alfredo Canú Chinico, quien se identifica con el Código Único de Identificación número 1976-12-318-0407, y Marvin Osvaldo Cipac Yaqui, secretario municipal, para dejar constancia de lo siguiente. Primero, las autoridades comunitarias de la aldea Chuchuca Alto dan la más cordial bienvenida al señor alcalde municipal y a las personas quienes lo acompañan. Manifiesta que están presentes para hacer entrega incondicional del proyecto Pozo Mecánico Chuchuca Alto, que se encuentra bajo su dominio desde el año 2014, para que quede bajo el control y administración única y exclusivamente de la Municipalidad de Patsún del Departamento de Chimaltena. Segundo, el señor alcalde municipal procede a inspeccionar las instalaciones consistentes en una galera de lámina, pozo de agua, tubería y bomba de agua, y en virtud de estar acorde a lo esperado del equipo e instalaciones, recibe todo lo anteriormente indicado para la respectiva administración municipal. Tercero, en virtud de la entrega del proyecto en mención y conocedores del conflicto y proceso penal, el señor alcalde municipal no tiene inconveniente alguna en otorgar por quien corresponde el desistimiento en favor de cualquier implicado por la toma de este proyecto. Cuarto, no habiendo más que hacer constar, se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha a 35 minutos después de su inicio. Damos fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!